pues aquí con que hablando nuevamente en este canal en nuestro canal bueno digamos que este vídeo si va a ser corto si va a ser corto esto si va a durar menos de seis minutos y es precisamente ya lo tenía pensado antes pero alguien me puso en los comentarios precisamente que cómo hacía de pronto para tener estas cantidades de recursos que se ven arriba cuando digo recursos no son tantos los materiales porque materiales pues si soy bien malo no tengo casi que son estos sino recursos es lo que sale a la parte de arriba que pueden ver que sale el dólar que sale el metal y que sale el petróleo entonces para responderle a esa pregunta y pues para todas las personas que es lo que yo hago para tener de pronto esas cantidades son muy pueden ser muy pocas la verdad de hecho yo creí que eran muy pocas pero bueno a decir lo que yo he hecho para tener esas cantidades que ya lo he repetido como 15 veces listo entonces comenzando lo que yo he hecho y que es lo principal yo creería que a esa persona ya todos los que tengan esa duda es que siempre trato de tener los recolectores de recursos a tope si digamos que ahorita por lo que los clanes ya se fueron si algunos clanes que no se fueron sino que se fueron algunos se trasladaron a una ciudad nivel 2 que posteriormente eso me recuerda que posteriormente yo voy a hacer lo mismo para que nuestro plan que ahorita es orden 66 pueda mudarnos podamos mudarnos a una ciudad nivel 2 eso lo voy a grabar para mostrarles cómo se hace yo en la verdad no sé mucho pero ahí me van a indicar entonces como pueden ver aquí en la parte de recursos recogidos como se han ido muchos la verdad se han ido mucho actualmente soy top 2 pero nuevamente se han ido muchos la cosa es que siempre yo mantenía esos camiones yendo y viniendo yendo 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 cada vez que me llegaba una notificación al celular diciendo ya los ya los camiones tienes que están recogidos yo no sé algo algo así sale entonces entraba y movía los camiones también pues para que me dieran harto trato de buscar de nivel 5 y me van a preguntar con qué y cómo hago para encontrar el nivel 5 pues precisamente se van esto donde es que era acá ustedes lo minimizan así o todo lo agrandan más bien y le dan en recursos toda esta parte esta parte es cuando salen digamos que recursos nivel 1 y 2 y hasta 3 diría yo aquí en esta parte que es donde yo estoy salen nivel 3 y 4 y 5 a caminen que acá salen 5 pero imagínense nadie en ese nodo que está ahí deben salir más pero aquí donde yo estoy por ejemplo miren que es una de las áreas que tiene mayor vegetación estas verdes 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 aquí encuentran el nivel 5 entonces traten de moverse como a éstas listo entonces yo he hecho eso para tener esto aparte de tener esos recursos con las misiones las misiones siempre algunas miren por ejemplo acá dan mis dan dan dinero dan dinero acá también o bueno no dinero sino recursos estas misiones cuando se completan de igual forma en esta parte que les quiero mostrar esta no he visto pero esta es muy importante que completen las misiones les voy a hacer un vídeo de cómo se llenan estos puntos porque cada día hay un digamos que uno tiene que enfocarse en algo para que estos puntos suban si por ejemplo hoy miren que dice a toda velocidad eso quiere decir que tenemos que invertir mucho en investigación y en digamos que es que se haga la investigación mucho más rápido con la investigación mucho más rápido pues me refiero a utilizar lo que ya sabemos en muchos es que estamos acá le van a acelerar y pues esto ahí con esto estoy subiendo puntos miren que ya me sale puntos de carrera etcétera listo algo que es la tercera cosa y yo creería que de hecho la última cosa que yo hago para esto ya la primera es siempre mantener los camiones recolectando preferiblemente nivel 4 y nivel 5 la segunda es todo el tema de que les había dicho yo a de las misiones perdón todo el tema de las misiones hacer misiones sirve mucho y la tercera y últimas esta parte está ustedes crean que no pero sirve muchísimo miren aquí lo voy a lo voy a actualizar no lo suelo hacer pero lo voy a actualizar por temas de ejemplo aquí salió una porquería de loot pero voy a actualizarlo otra vez porque mejor dicho todo por sea por por el vídeo por ejemplo miren este tienen que estar pendientes siempre de estas primeras recompensas si ellas tienen muy buena promoción hay veces por ejemplo en esta esta es muy buena 60 de oro nada más y me da 150 mil de petróleo pero hay muchísimas mejores que no me salieron ahorita pero quedan 500 mil de un material sí y como a 300 de oro 300 si máximo 300 o sea eso es muy bueno a mí a mi parecer de hecho el oro lo bacano que tiene este juego es que no es tan escaso como en otros juegos como clash of clans u otros que cuando hay diamantes son muy rara vez uno los puede conseguir tiene que meterle dinero al juego pero aquí los diamantes digamos que el oro se da ya sea en exploración ya sean misiones o ya sea completando cofres entonces si les recomiendo pues gastar este pequeño dinero acá siempre estar pendiente de esta primera línea que está acá que dice recompensas para tener lo mejor y después irían acá a la parte inferior no es que lo malo es que este reproductor no me sale el dedo pero bueno a la parte inferior dicen suministros le dan clic ahí y miren acá están todos los suministros yo qué es lo que intento que es lo que hace con que miren miren acá tengo 50 yo lo que intento es dejar y utilizar siempre que tenga todos menos los de 150 mil y 500 mil si esos efectivamente como dice acá son suministros entonces no esto esto se deberían usar única y exclusivamente cuando uno tenga pues se quede sin dinero o no tenga suficiente pues dinero o sea cuando se quede sin dinero para construir y necesite pues este ese recurso miren por ejemplo acá yo tengo 13 de 500 mil esto esto mal contado son 11 mil de petróleo que tengo ahí guardados ni sin contar lo de 150 mil y aquí miren tengo cuatro que serían unos dos millones sí pero tengo muchos de 25 mil también digamos que actualmente estoy sufriendo mucho bueno entre muchas comillas con el iron sin más del el acero digamos que me estaba enfocando en todos los temas ya que les he dicho ya que les he dicho de no sé por qué estoy hablando así ya que les he dicho que el tema de los camiones yo antes les decía dos si tienen cuatro camiones dos a dinero o sea esto que se ve a la izquierda acá que es como dólar aquí se llama fondos militares dos camiones para fondos militares y los otros dos uno en cada material uno en acero y uno en petróleo digamos que ahorita como tengo como pueden ver en mí en mis suministros el más bajo que tengo es acero estoy tratando de reconectar ahora más acero y pues si no lo saben decía lo de los camiones es porque los fondos militares son los que más se usan o sea es el recurso que más suele demandarse a la hora de construir a la hora de reparar unidades a la hora de mejorar unidades entonces por eso se le da entonces yo lo dejo así y únicamente cuando ya esté falto de dinero de plata de recursos lo que se va a hacer es precisamente ya precisa pues ya ya comenzar a utilizar estos suministros yo les recomendaría miren iba a decir que seis minutos bueno yo les recomendaría que traten de usar lo menos posible los suministros o sea sólo en casos de emergencia pues porque para eso están digamos que son como fondos militares por decirlo así entonces espero con estas tres cosas vuelvo y les recuerdo la primera es todo el tema de recolección en camiones para conseguir buenos recursos la segunda es todo el tema de misiones las misiones también dan mucho oro y con misiones me refiero a estas cajitas también estas cajitas dan recursos también si se dan cuenta esto también van buenos recursos y por último y no menos importante la parte del mercado del mercado en negro que aquí esta primera parte enfóquense mucho yo la verdad hace hace años bueno no va a ser exagerado pero hace mucho yo no compro los materiales de construcción o sea no me parecen una buena inversión entonces eso es lo que yo hago para tener esos recursos déjenme en acá en los comentarios muchachos si hacen otras cosas pues para tener recursos recursos bien importantes pues que son estos y pues y ahí los vemos todos nos vamos a los comentarios y vemos que faltó ahí estos son los tres que yo he visto que me han hecho tener esas cantidades que se ven ahí a la parte superior entonces ya saben cualquier duda otra vez nuevamente que gracias por el apoyo por los comentarios de verdad que pues los estoy leyendo todos pues no somos muchos pero chévere ese tema entonces espero que les vaya bien en estas navidades voy a subir otro vídeo yo quería que pasado mañana o en estos días entonces y otra vez gracias por ver y nos vemos en otra nos vemos en la próxima